Manuel, ¿qué te pasa a vos cuando ves o cuando viste el video de estos pibes contando un montón de plata en una cueva financiera? Y creo que lo que, mismo que a todos, ¿no? Una sensación de vergüenza, una sensación de que, bueno, que es muy importante que en la Argentina estas cuestiones se investiguen de una buena vez y para siempre y que se lo hagan, como mencionabas vos antes, con la rapidez, con la claridad y con la imparcialidad que estos casos requieren.